Bueno, les damos la bienvenida. Ustedes saben, les decíamos que es un espacio comunicativo virtual de Linta Bordenave, en el cual, por un lado, la gran ventaja que tiene, más allá de las distancias, es que este material queda grabado, queda dentro del canal YouTube de Linta Bordenave, para lo cual, quien después, hoy no haya podido estar, o por algún motivo, después lo podrá acceder a la información. Y, por otro lado, con los que estábamos, recién hablamos con Gerónimo y Andrea, decíamos como los que estamos acá, la mayoría nos conocemos, seguramente le daremos más una impronta de reunión de grupo, comunicativo, así que, ustedes, las cuestiones que vean, nos interrumpen, nos preguntan, comentarles un poquito de estos temas, pero hacerlo más dialogado, así que, bueno, damos inicio y les agradecemos a todos la presencia. Creo que el espacio, aprovechémoslo, para hacer un intercambio, un diálogo, algunos ya nos han sufrido, y lo que van a ver hoy, ha sido motivo de debate también, cuando hemos visitado sus establecimientos. Lo que yo elegí hoy, tiene que ver con parte de lo que estamos incorporando a lo que son la parte de... La parte de los informes, como ustedes saben, uno de nuestros pilares de trabajo son las visitas de campo y el monitoreo y diagnóstico que se hacen en esas visitas. Como ven ahí, un relevamiento de la mayor cantidad de datos que se pueda posible. Y hasta ahora no veníamos manejando el tema de lo que era el mapeo, que en definitiva también termina siendo una herramienta casi fundamental a la hora de tener que establecer acciones y recomendaciones de corto, mediano y largo plazo. Porque obviamente necesitábamos saber mucho de lo que era la parte interna de lo que es el campo, y que hasta ahora no lo veníamos volcando en la parte de imágenes. Entonces, como primera instancia, y seguramente hay algunos acá que ya lo han tenido que hacer, a mano alzada se le pide, cuando llegamos, que se haga un croquis de lo que es el establecimiento. Como ven ahí, creo que cada uno de ustedes lo debe tener en perfectas condiciones en su cabeza y por eso lo expresan así. Pero lo que nos sucedió es que en gran parte de las visitas, cuando al pueblo volcábamos a lo que son los mapeos satelitarios, era la primera imagen que se tenía del campo de la parte satelital. Así que nos pareció que era muy interesante de esa alternativa, hacer una situación conjunta. Como ven ahí, además lo aprovechamos en la hoja para determinar qué recurso había en ese momento, la foto de ese día, que quizás se visita, en este caso cuál era la superficie, y cómo era más o menos el paisaje en esos lados. Pero bueno, hay algunos campos que al cual hemos visitado que no conocíamos, y una de las situaciones más lógicas es ubicarse geográficamente. Y en esa línea, creo que hoy los teléfonos son una herramienta fundamental, seguramente todos han sufrido el apagón del lunes y todos los que es las redes sociales. A ver si ahí me escuchan mejor. Así que hoy lo que les voy a mostrar, básicamente, es algo que venimos aplicando, por supuesto todo esto tiene que ver en la búsqueda de mejorar ese famoso sendero tecnológico, y seguramente hoy lo van a escuchar mucho, esas palabras, que tiene como objetivo la mejora y la sustentabilidad de los sistemas, y en definitiva, en mejorar las opciones a la hora de tomar una decisión. Una de las famosas herramientas de toma de decisión, que, como ustedes saben, donde estamos emplazados geográficamente, un año no es igual al otro, ni siquiera un mes es igual al otro, y estas situaciones son de mucho peso a la hora de poder hacer las recomendaciones, como les decía en el corto y sobre todo en la mediana plaza. En esa línea les voy a presentar tres opciones de aplicación que estamos usando últimamente y que nos han mejorado, por lo menos en la parte visual y también en la parte física, pero sobre todo en la parte visual. El debate que después se hace en la devolución, y que permite agregar un granito más de arena a la fundamentación de estas acciones que por lo general recomendamos. La primera, si no deja pasar, como les decía, a veces vamos a campos donde no conocemos, donde está ubicado, entonces es fundamental por lo menos tener un punto, además del croc. Entonces lo que usamos es esta aplicación, que todo lo que van a ver hoy es gratuito, es libre, es un ensayo y error de prueba de aplicaciones que hemos tenido, y si ven acá, no está en rojo, esta es una aplicación que usamos porque prácticamente la usamos en lugares donde no hay señal, eso nos permite obtener un punto, punto que en definitiva termina siendo fundamental, cuando después hacemos la comparativa, en la construcción, como decía ahí, colaborativa del mapeo de acá. Y como ven, por eso les decía que seguramente todos tienen en su cabeza el plano perfecto, realmente surge coincidencias, y quedan bien plasmadas las distintas situaciones, los distintos loteos que pueden llegar a tener un campo, como en este caso, pero bueno, también nos puede servir, como ven ahí, como herramienta de medición, si bien todos, de alguna manera, han sacado en sus distancias, ya sea por las horas de trabajo, por quien se siembra, o por quien se pulveriza, esto también es una herramienta que nos permite a nosotros determinar la superficie del loteo, y sobre todo la distribución, cuando uno habla de lo que son las progresiones de un rodeo, ya sea de cría o de recría, de dónde tiene que ir, de dónde tiene que venir, hacia dónde, qué pastura tiene que consumir, la distribución y los loteos terminan siendo fundamentales a la hora de decidir cómo es esa secuencia. Así que bueno, una de las principales herramientas que nosotros tenemos, es las imágenes satelitales, que son gratuitas y que todos conocen, pero que hoy las estamos plasmando, estamos tratando de utilizarlas, como les decía, para una situación fundamental. Nos permite visualizar también dónde están ubicados esos campos, teniendo en cuenta todas las caracterizaciones y zonificaciones que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo, entonces nos dan un panorama lógico también de en qué zona se puede llegar a encontrar, sabiendo ya las limitaciones, algún tipo de característica específica que pueda llegar a tener, que hemos mostrado también en otras charlas. La delimitación bien, en este caso, puede ser de campos propios y alquilados, donde nos muestran, aquí sé que ahí se ve bien delimitado lo que son zonas bajas, zonas altas, algo nos permite, poder establecer algún tipo de situaciones que en el campo, si bien las recogemos, es mucho más sencillo de verlas después de la parte adentro. Y agregar datos, agregar datos, como el tamaño del suelo, o como ven acá, el distinto parcelamiento que puede llegar a haber en una pastura, y sus mediciones, o los muestreos de agua que hemos tenido. Todo esto sumado, voy a existir, a la hora después de las recomendaciones, tener mayor fundamento justamente en eso que se propone hacer. Otra de las aplicaciones que estamos usando, y esta también es un ensayo de error, seguramente alguno la conoce, es Interagro, muy usada por la agricultura, esta es una aplicación que permite varias cosas, pero entre ellas, mide un tipo de índice verde, lo ven ahí, pero permite varias interfaces, ubicar los teóricamente, el nombre del campo, interaccionar con el clima, datos de trabajo y demás, pero lo que a nosotros nos gustó un poco, era la faceta de la interacción que tenía estas tiradas, respecto al satélite, como ven acá, que nos permite tener desde el día de la visita un año antes, mes a mes, como ven acá abajo, hay una pasada de satélite y nosotros podemos ver. ¿Qué era lo que tratábamos de ubicar con esta aplicación? Que veíamos que se correspondía con el crecimiento activo de lo que nosotros veíamos en campo que tenía que ver con las forras, ya hacer forras anual o perécto. Y a lo largo de esas corridas veíamos que tenía cierta interacción y que la podíamos usar justamente como para que se tenga una noción cabal de cómo era ese crecimiento de forras que a lo largo del año en cada logote o en cada campo. Cosa que constatamos después en un trabajo que hicimos con Rodrigo Tizón, que es biólogo y Marín, que es geógrafo, en donde tuvimos la suerte de tener emplazado un campo, un lote básicamente grande donde están las tres pasturas pilares de nuestra región que usamos, ¿no? Mijo, por ejemplo, pasturón y agropilo. Y también dos años consecutivos, la verdad que uno normal y el otro bastante malo como fue el 2019 en lo que fue distribución y acumulación de humedad. Y como ven ahí en gráfica, la verdad que el índice verde copió bastante bien lo que fue el crecimiento lógico de las pasturas, ¿no? Como les decía, esta es la distribución del año, fíjense, el 2019 400 milímetros, la verdad que nos permitió, lamentablemente, nos permitió determinar ciertas acciones que hay que tener en estos años en donde nos corre la sequía y hay que tomar determinaciones más drásticas en momentos bastante breves, ¿no? Pero bueno, como les decía, lo que pudimos ver es que este índice verde se ajustaba bastante al crecimiento propio del porraje. Nos permitía a nosotros ver cómo era esa segregación en el año y entender un poquitito más cómo era la distribución y qué era lo que había pasado sobre todo con aquellos que tienen la parte de pastas naturalizadas y no tanta implantación. Como ven acá, también permitió ver un poquitito esto es amarillo que rojo, esto es pastollón, esto es agropiro, ¿no? En pleno diciembre, en noviembre, cómo se alcanza a determinar que las megatérmicas empiezan a crecer y obviamente el índice verde lo toma y cómo las templadas entran en su latencia de verano lógica. Y bueno, de alguna manera cuando nos sentábamos a debatir e intercambiar estas situaciones y bueno, mirá, fíjate cómo fue toda esta situación en el año y esto explicaría algunas cosas que te pasaron en ese momento. Bueno, acá tiene lo que se midió básicamente, ese artículo lo pueden encontrar en nuestra web y lo que sí no encontramos fue determinación respecto a lo que era la producción de forraje, ¿no? Sí en el crecimiento pero no en la producción, es decir, en el volumen. Como ven acá, los índices mayores de índice verde no congeniaron con el mayor producción de forraje. Pero eso también nos sirvió para poder determinar justamente eso que hay que corroborar las cosas no solo de manera satelical sino de sí. Por eso las dos situaciones fueron fundamentales de hecho para poder establecer una imagen que después volcamos a este informe como ven acá y que obviamente puedan ver cómo ha sido por lo menos interpretar cómo ha sido en esta situación el crecimiento lógico que tiene forraje. Estos sectores que ven acá son sectores que están preparados para un próximo cultivo por eso los ven así casi negros. Pero sí como pueden ver en los meses de invierno tiene una aproximación a los verdes porque tiene que ver con el lógico de un crecimiento tanto espontáneo sobre todo marca muy bien lo que es aquellas implantaciones como regras y cebadilla que suelen ser dominantes en nuestra región pero también marcan bien a las pasturas perennes. Entonces esto termina siendo una herramienta más agrega algo más como ven ahí en el debate y en la discusión lamentablemente esto sí necesitamos en internet en algunos campos como hacer en sitio en otros después pero como ven ahí traje a colación estas dos curvas que se han mostrado en otras oportunidades y que tiene que ver con justamente con el manejo y sobre todo en los rodeos de tría que tenemos en la región vienen los meses de diciembre enero febrero y marzo de esta corrida que fue de 2021 justo coincide en esta situación los rojos que es donde menos producción de tejido tendríamos es decir menos crecimiento activo con las situaciones de mayor demanda de nuestro rodeo una vaca que está a plena lactación como ven acá en pleno consumo una mayor demanda en los meses que además se está sirviendo y todas estas situaciones como hemos debatido en otras charlas termina viéndose después en menores porcentajes de preñez en menores porcentajes de estética y sobre todo en menores pesos de ternero menos kilos de ternero que en definitiva en los rodeos de crías en nuestro producto terminal y para terminar y no hacerlo tan largo una de las situaciones bastante problemáticas también tiene que ver con la cobertura de suelo y como ustedes sabrán es uno de los índices hoy muy importante en lo que tiene que ver con las mediciones de sustentabilidad y que Andrea también ha mostrado en otras charlas pero no teníamos cómo medirlo bien en sitio digamos así que le planteamos al departamento de ciencias de la ingeniería de computación en la región nacional del sur si podíamos desarrollar una aplicación para medir esta situación pero no solo que mediera la cobertura sino que mediera la cobertura verde la cobertura seca y el suelo desnudo bueno ese fue el desafío se generó un convenio pues se aprobó y se trabajó fue el resultado de dos tesis de la ingeniería la salud de la ingeniería que terminaron si bien no sé con este trabajo final acá tiene la interfaz esto como les comentaba va a ser una una aplicación que nos permite la manera interpretar cuál es la cobertura que tenemos índice fundamental una cobertura semidaria como la nuestra en donde no solo es evitar la erosión sino es mantener la cobertura mejorar la infiltración el ciclo de nutrientes etc la no compactación que tenemos que ver con el pisoteo como ven acá esto se hace atrás de una foto que puede ser cargada o puede ser tomada en algún momento y nos permite jugar un poco con la saturación el brillo y demás y obtener un resultado como ven tres resultados la parte verde la parte seca que es la amarilla y la parte de suelo es nueva y se le agarrará eso en sí en el terreno nos permite comparar situaciones bastante complejas como esta que nos comentamos Héctor seguramente vos de esto te acordarás tendrás ahí en el bajo que lo hemos charlado una vez este tipo de situaciones la verdad que son recomendables recuperar y bueno a partir de estas de estas fotos uno podría establecer estos indicadores que les comentaba fíjense la parte donde asoma la sal tiene una gama de recomendaciones que después charlamos y ponemos a consideración que seguramente la segunda etapa no la tiene es un cultivo lleno de rey gras pero es un cultivo en fin y tiene una cobertura totalmente distinta esta es la interfase que les muestra seguramente con el tiempo hoy no está todo disponible porque lo están testeando y probando acá porque si está ganando hora de vuelo esta aplicación pero creo que acá va a ser muy interesante para poder poder sumarla a lo que les venía diciendo y termino con esto a la hora de tomar las decisiones y seguramente lo hemos charlado con un montón de ustedes lo mejor es tener la mayor cantidad de opciones la mayor cantidad de variables y a partir de ahí poder planificar y poder debatir cuál sería la ideal o por lo menos la ideal de ese momento así que de mi parte les agradezco la participación y bueno obviamente seguimos charlando y les doy el paso a mis compañeros gracias Buenísimo Jero este genial bueno compartís vos comparto yo Andrea estás muteada bueno vamos entonces con la con la parte dale dale pongo lo de de suplementación y lo de sequía si dejamos lo de suplementación al final bueno ahí yo tenía algunos problemitas de conexión pero acá en Inta acá lo han resuelto así que qué bárbaro bueno lo que les queríamos compartir con ustedes era un poco respecto al tema sequía una de las cuestiones más importantes o de más repercusión o dificultad que tenemos en muchos momentos por ejemplo el año pasado y este año este desde mayo hoy a la mañana vino un productor y comentaba claro desde mayo se había cortado el agua los verdeos venían muy mal en septiembre hubo algo de lluvia algo recompuso según las zonas porque fue muy despareza y bueno y ya en una situación de también ya pidiendo un poco de agua los pastos de nuestra zona están pidiendo agua estamos en una región semiaria donde los suelos normalmente no están en saturación por ahí en otras regiones de la provincia los suelos siempre están tienen otro nivel hídrico en nuestra zona pasan muchos meses muchas semanas a veces en estado de punto de marchidez permanente o en estado de muy poca acumulación de agua en el suelo entonces el tema de la sequía es un tema con el que lidiamos continuamente a diferencia de otras regiones del país por ello el año pasado habiendo sido un año de muchísima sequía que había empezado el anterior sobre todo en 2019 una de las cuestiones fue cómo analizar y cómo podemos prever algunas estrategias de manejo de la hacienda en los momentos que nos vienen esos años de sequía que son quizás uno cada diez donde la sequía es muy muy importante el pasto se empieza a agotar se empiezan a agotar los stocks de pasto los diferidos las reservas y bueno qué alternativa no solo desde el punto de vista productivo sino también económico podemos tener en cuenta para manejarlo y tratar de disminuir las pérdidas porque en un año de sequía normalmente bueno nunca va a ser los niveles de producción y de beneficio económico como en un año normal o de buenas lluvias eso se sabe de antemano pero bueno frente a una situación incidental así muy extrema se queda muy extrema ver de qué manera poder esa falta de lluvia que después de falta de pasto poder que aunque sea el impacto económico y el impacto productivo o sobre el rodeo vacuno sea el menor posible para poder estar preparado para cuando vuelva a mejorar las condiciones no quedar con el sistema muy desmantelado desde el punto de vista productivo reproductivo entonces un poco ilustrando lo que decíamos anteriormente la diagonal semidaria argentina donde nos encontramos en nuestra región del sudoeste que confluye que viene desde el noroeste del país y confluye en el sur de nuestra provincia en lo que son nuestros partidos de influencia y bueno esta característica de la que comentábamos recién de la gran variabilidad de precipitaciones entre años entre el mismo año que nos hace producir en una zona de alto riesgo climático acá podemos ver un registro histórico de los últimos desde 1960 hasta el año 2019 que es el que analizamos en este trabajo fíjense en la enorme variabilidad en años que han estado cerca o superado los mil milímetros y años que estamos entre los 300 y 400 milímetros es una variabilidad altísima bueno el sistema que evaluamos fue a través de modelos de simulación simulamos con los datos que tenemos ligero de recolección de cuánto rinden los potreros en los campos en los sistemas reales eso nos va permitiendo a lo largo de los años ir cada vez mejorando la precisión de conocer cómo se comporta la producción de pasto de cada uno de los recursos porrajeros frente a distintas lluvias en las distintas estaciones entonces lo que hicimos en este trabajo fue tratar de ver un sistema que ya ha logrado una alta proporción de pasturas perennes sobre la base de las que se vienen trabajando y proponiendo desde INTA como un 35 de la superficie ganadera con pasto llorón un 40% agropiro un 10% de pan y un 10% de uso de verdeos de invierno en este caso un cultivar bastante viejo pero muy difundido en la zona ya el cultivar violeta porque hay nuevos cultivares mucho más productivos y con otras características que se han ido mejorando en el INTA borde de nave ¿te colgaste Carlitos? me parece mi vestido ¿te colgaste? ¿está por ahí? un segundo a ver si puede volver ¿te colgaste? ahí me fijo a ver ¿qué pasó? a ver Cori dale gracias capaz que estoy pensando que va a tener que cortar la cámara capaz para que no se le se le fue si vuelve ahí estás bueno ahí volvió Carlitos ¿sabés qué? capaz que te conviene cortar la cámara dar la presentación pero cortar la cámara ahí está cargando me dijo ya vuelve gracias por suerte Corina acá al lado les puedo avisar Carlitos capaz que te conviene cortar la cámara ahí continuamos corto la cámara para que te den un poco más de mar gracias ¿no es todo en el campo? ¿qué pasa? también en la ciudad ¿ahí volvió? está dice solo en el campo también en la ciudad ahí se escucha Andrea no se escucha bien pero no te muestra la presentación está cargando ahí va ahora sí ahí está bueno vamos a tratar de hacerlo un poco ágil para que porque soy el de conexión más inestable bueno acá vemos las situaciones de Pasto Yerón en un año buenas lluvias y de sequía ¿se ve? sí bueno y lo que evaluamos entonces fue decir bueno a ver evaluamos cinco alternativas ¿no? por un lado el escenario A que es el escenario normal ¿no? de lluvias normales el escenario B era cuando había sequía y se trataba de cubrir el bache forrajero con rollos comprados el escenario C se trataba de cubrir el bache forrajero alquilando un campo temporalmente a pastoreo un campo cerca el escenario D lo que se hacía una situación que observamos en algunos campos de la zona que se vendía parte de los vientres ¿no? se ponía esa plata en el banco interés y después cuando pasaba la sequía se sacaba el dinero del banco con el interés y se volvía a comprar los vientres y el escenario E cuando se utilizaba rollos propios ¿no? estos almacenados en el campo ¿se escucha hasta ahí? sí bien entonces fíjense en lo que con todas se lograba resolver la situación productiva ¿no? resolver el bache forrajero ¿no? ese que se observa del menos 11% pero este teníamos en en cada una experimentábamos diferencias de carga animal al finalizar el año ¿no? lógicamente en el mejor en el año que no había sequía lográbamos siempre como vamos a ver ahora una carga animal superior ¿no? y lográbamos una producción de carne superior ¿no? este porque si bien con el forraje tanto sea de un campo alquilado o de rollos propios o de rollos comprados o vendiendo vacas después volviéndolas a comprar este podíamos resolver el tema del déficit forraje pero este la producción de carne un poco nos caía ¿por qué? porque teníamos que vender los terneros un poco más livianos porque los teníamos que vender un poco antes en un año de sequía respecto a un año normal entonces en el escenario que era el escenario normal alcanzamos una producción de carne de 97,9 kilos por hectárea por año en los otros años estábamos en una producción de carne entre 79 y 64 kilos de carne por hectárea por año ¿no? que es un 19% menos o un 30% menos que en un año normal ¿no? eso no lo podíamos resolver pero veamos qué pasaba a nivel económico si ustedes ven las barritas azules es el margen bruto que nos quedaba en cada uno de estos escenarios la barrita amarilla es lo que se llama el resultado final después de pagar amortizaciones y gastos indirectos de estructura y la barrita verde que ahora vamos a ver qué es lo más interesante es un indicador económico un indicador económico que se llama la utilidad neta que sería lo que nos quedaría después de pagar los costos directos los costos indirectos las amortizaciones cuando le descontamos lo que se llaman los intereses o costos de oportunidad por haber inmovilizado todo el monto de dinero que inmovilizamos en un año ¿no? para poder realizar la producción en el cual se tiene en cuenta también el factor tierra ¿no? el costo de oportunidad de haber inmovilizado la tierra ¿no? que ahora lo vamos a vamos a discutir uno por uno para ir entendiendo mejor cuando vemos la barrita azul que es el margen bruto que sería la diferencia de los ingresos menos costos directos de producir vemos que en un año normal el margen bruto era bastante interesante de 6.000 pesos 6.259 pesos por hectárea por año disculpame si querés repetir de nuevo cuáles eran los escenarios para no olvidarse porque son muchos antes de hablar de los resultados quizá dale dale en el escenario en el escenario que era el escenario de lluvias de un año promedio climático veíamos que se lograba un margen bruto interesante de 6.200 pesos por hectárea por año en las otras alternativas para soltar la sequía en el escenario B que era comprar rollos el escenario C era alquilar tres meses un campo para pasar el bache estacional de 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 y volverlas a comprar al final poniendo la plata de interés en el medio y el escenario de ellos vemos que logramos un margen bruto igualmente positivo pero los escenarios mejores eran si logramos conseguir un campo para arrendar y pagar siete kilos por cabeza por mes durante tres cuatro meses o si teníamos rollos almacenados eran las situaciones donde menos nos impactaban el margen bruto pero cuando veíamos cuando al margen bruto les contábamos los gastos de estructura de todos los gastos que además tenemos del movimiento de la camioneta de los gastos de contador de los gastos de impuestos los gastos de luz de gas del campo veíamos que es solo el escenario C que era el escenario de poder alquilar un campo coyunturalmente y pagar esos valores que les decía logramos que no salir a pérdida no tener una pérdida y en el año normal que es el escenario A logramos todavía un margen un resultado final interesante todavía de tres mil pesos la hectárea si logramos alquilar en sequía un campo durante tres cuatro meses salíamos hechos en lo que son gastos y en los otros escenarios los costos indirectos que les decía recién de la estructura del campo nos daban una pequeña pérdida por hectárea entre mil y mil novecientos pesos por hectárea entonces esto un poco nos indica que en el caso de sequía las mejores alternativas andarían o por tener rollos propios estoqueados o por o la posibilidad por tweet así sería si uno tiene rollos estoqueados y se da la posibilidad de alquilar un campo por tres cuatro meses y conviene en vez de consumirse los rollos propios primero alquilar el campo en una región cerca de 100 a 150 kilómetros donde poder llevar parte de los animales ¿no? y fíjense en la barrita verde que en todos los escenarios nos da negativo que esta es una realidad de la ganadería y en realidad también se se extrapola a varias de las actividades agropecuarias en nuestras regiones donde cuando nosotros restamos o computamos los costos de oportunidad de tener inmovilizada el capital tierra el capital vacas el capital de todo todo el dinero que movemos para hacer el ejercicio productivo anual nos da negativo ¿eso qué significa? no significa que estemos perdiendo plata financieramente ¿no? porque es un costo de oportunidad es un costo figurativo ilustrativo lo que significa es que hay otras alternativas en la economía que hubiesen sido mejores no significa que estemos perdiendo plata sino que si todo ese capital se pusiera en otras alternativas de la economía por lo menos en ese año hubiesen nos hubiesen dado mayor ganancia y la pérdida digamos la diferencia es esa barrita verde ¿no? lo cual no significa que entonces desde el punto de vista de la economía no significa entonces hay que vender el campo y hacer otra actividad sino significa que en ese año hubo alternativas que quizás tuvieron un mayor retorno una mayor rentabilidad pero bueno en economía también se sabe que los retornos son variables entonces quizás en otro año esto no sea así por eso este es un análisis solo de un año y lo único que quiere decir que solo en ese año había alternativas mejores pero uno sabe que una producción agropecuaria es una producción de largo plazo en el cual tiene quizás muchos años hay alternativas mejores pero lo importante es tener un rendimiento positivo digamos entonces no porque haya en algún año alternativas mejores uno va a estar si no habría operadores que estarían comprando y vendiendo todos los años el campo produccional y sería imposible desde el punto de vista de la práctica por eso es importante saber que el campo tiene rentabilidades quizás más bajas porque tiene ciertas seguridades en otros aspectos como es que a veces se protege mejor su producto frente a la inflación porque tanto el producto grano como el producto carne a veces en algunos años se protege mejor frente a la inflación que el producto de la moneda financiera entonces quienes producen en el sector saben que quizás las rentabilidades muchas veces son menores pero que quizás en el largo plazo son más seguras y además el factor el capital tierna es un capital que con los años se va valorizando se observa en el largo plazo que se valoriza a diferencia de otros capitales financieros que tienden a ser muy volátiles entonces esta barrita verde no habría que tomarla habría que tomarla la recomendación sería entre paréntesis para no no decir entonces la producción agropecuaria no la producción agropecuaria tiene otras características que bueno que hay que analizarla integralmente pero bueno lo más importante y el mensaje de este gráfico es que en años de sequestría el tener almacenados rollos sería una alternativa una de las alternativas más fiables que nos da más seguridad y también la alternativa de poder alquilar un campo alrededor de 100 150 kilómetros que justo pudiéramos conseguir entonces ese año hace que esos rollos no los consumamos alquilamos el campo resolvemos la situación de sequía y el año que no consigamos campo bueno ahí sí siempre tener rollos almacenados y bueno como conclusiones acá están un poco lo que yo les decía de las rentabilidades con tierra y sin tierra negativas o positivas que decíamos bueno el sector agropecuario tiene mucha seguridad y mucha valorización del capital tierra aunque algunos años nos dé rentabilidades negativas o ligeramente nativas igualmente acá le damos lugar también a Andrea yo termino compartir para que continuar con la presentación y seguramente si hay preguntas las trataremos de ir respondiendo Andrea ahí tenés el micrófono muteado ahora ahora buenos días a todos bueno en esta en los tres hablando un poco de este guía justo llovió pero bueno la charla la habíamos presentado separado un par de meses antes de la lluvia así que bueno luego del quejero presente los mapas que estuvimos utilizando para ver cómo enfrentar la la sequía en los diferentes campos con las visitas para ver dónde el productor tiene el cuello de botella con esas imágenes y coberturas y bueno y Carlos que ganó un premio en el congreso de economía con ese trabajo que presentó de alternativa frente a sequía otra de las cosas que nosotros estuvimos trabajando mucho en estos dos últimos años con sequía fue la incorporación de una herramienta estratégica en el producto para la zona que es la utilización de melaza para suplementar forrajes de baja calidad bueno entonces nosotros hablando del sendero tecnológico siempre proponemos una serie de herramientas entre todas las charlas y hacemos énfasis en una o en otras herramientas según la charla en esta oportunidad nos vamos a centralizar nos vamos a centralizar en la suplementación estratégica concretamente de proteína y bueno ¿y por qué? porque nosotros promovemos desde hace muchos años la base forrajera en pasturas perennes como columna vertebral de los establecimientos y estas pasturas perennes tienen baja calidad ¿esto por qué? ¿por qué sucede? porque tenemos 50 años de infracción con una baja fertilización por cuestiones financieras y condiciones de edad o climáticas que tenemos en la zona ¿no? malos el malo suelo ¿no? tanto de estructura como profundidad como fertilidad y también el clima entonces una de las herramientas que encontramos es la suplementación con melaza enriquecida con proteína y urea que es vimos que es algo que se viene incorporando y decidimos empezar a estudiar el tema desde la extensión si bien hay trabajos de investigación hecho nosotros queríamos hacer un seguimiento de extensión bueno empezamos a hacer una revisión bibliográfica no hay mucho se sabe que deriva de la industria azucarera y el maíz tiene esa textura tipo oleosa como ven en la foto tiene más o menos 1.3 kilos por litro contiene azúcares solubles proteínas minerales y la utilización puede ser de tres formas en enos secos como que mejora para trabilidad sedimenta el polvo y como aglutinante en la preparación de ensilaje como preservador y también este como sostiene el como sostiene digamos de la urea o de la proteína dale tiempo que tiene un poco más de tiempo bueno entonces nosotros lo que veíamos que cuál es la función en forma muy sencilla es reproducir los microorganismos del rumen para digerir la fibra ¿no? y eso que hace que mejora el consumo voluntario de la vaca y más que nada en forraje de baja calidad lo que también hablaba en la biografía que tiene respuesta o se justifica la incorporación de esta velasta cuando tenemos proteína en el forraje que está consumiendo por debajo del 6% también lo que hace es mejora la digestibilidad del pasto lo que decía en la biografía que tenemos respuesta cuando tenemos menos del 50% de digestibilidad del pasto entonces lo que hicimos fue un relevamiento de casos de productores en donde lo que veíamos era el objetivo del suministro qué formulación usaban qué categoría suplementaban dosis y la forma de suministro y los resultados desde la perspectiva del productor entonces nosotros concretamente lo que hicimos es en estos últimos cuatro años cuando hacíamos las visitas a productores entonces lo que hicimos es ver qué hacían y qué resultados veían ellos mismos sobre eso antes de ponernos a hacer experimentación u otras cosas entonces concretamente lo que vimos es esto que en la zona se estaban utilizando seis formulaciones comerciales las que ven acá es muy interesante saber esto porque cuando nosotros hicimos el relevamiento el productor daba melaza y no sabía qué porcentaje de proteína ni qué tenía que ver en el marbelo entonces bueno veíamos esto que los niveles de proteína son muy variables fíjense tenemos de 41% por ejemplo en el primer caso fíjense que interesante que es 41% de proteína en el primer caso pero tenemos de ese 41% nitrógeno no proteico significa que proviene de la por ejemplo de la urea y nitrógeno verdadero quiere decir que si bien tiene 41% de proteína el 90% de nitrógeno no proteico y el 10% de verdadero eso que significa que es todo urea que por más que veamos 41% de proteína no aclara muchas veces en el marbete qué porcentaje es de proteína verdadera y qué significa esto que lo puede tomar una vaca nada más no se lo toma en un terrenito chico por eso es importante porque el productor ni siquiera sabía la proteína que tenía ni hablar de qué proporción tiene de verdadera y de urea por ejemplo fíjense que interesante les digo las tres más importantes la número 2 bueno esa es para vaca pero vamos a ir acá a la número 3 tiene 17% de proteína pero 100% verdadera significa que esto es para terneros y fíjense entonces eso es muy interesante en analizar y ver un poquitito eso en la número 4 36% de proteína total pero un 60% de verdadera y un 40% de nitrógeno no proteico esta sería por un acostumbramiento o también para una vaca o una recría también podría ser ahora vamos a ver cómo lo utilizó el producto bueno después la 5 y la 6 son los famosos la primer melesa que surgió en la zona y post marfil para no decir una marca pero bueno tenemos una proteína de 2 de 12 y se le agrega magnesio por ejemplo en el caso 6 que es magnesiado para vaca bueno acá le presento los casos que relevamos en el primer caso fue suplementar vacas detectadas para recuperar condición corporal previo al invierno en los meses de marzo abril las piedras no las querían consumir y se buscaba un producto para que mejore el consumo voluntario de este forraje seco el tipo de melasa fíjense fue la número 1 del 40% de proteína pero 90% de no proteica o sea de la urea entonces bueno este era el forraje consumido que era agropiro diferido y mi hijo perenne y bueno el productor lo hizo así este es el lamedor comercial con una goma una cubierta un pallet con varillas y bueno el dispensa de la pulverizadora él inició así este asunto acá están las vacas desde este año y lo que hicimos fue todo un hecho de investigación preguntando y consultando entre el que le vendía el producto y el productor y bueno llegamos a la conclusión que había dado 200 centímetros cúbicos por día por vaca nada más bueno las conclusiones del productor es que las vacas lograron recuperar la condición corporal en el periodo evaluado consumieron lotes con estipas o sea con paja voladora que nunca habían comido que era muy práctico y se puede transportar por todo el campo donde hay pasto seco ¿no? y muy fácil de dosificar al punto que el productor este año generó este lamedor casero comprando el dispenser digamos este le agregó las ruedas de carretilla este es casero y se lo incorporó a las vaquillosas para poder tenerlas separadas el segundo caso es el establecimiento tía chiquita en la posta el objetivo fue el mismo mantener la condición corporal de las vacas mantener ¿no? el tipo de melaza fíjense que se repite es la de la vaca del 40% con 90% de nitrógeno no proteico la dosis en este caso fue 800 centímetros cúbicos por día y el forraje consumido consumido y se dieron cuenta que ya la verdad y bueno en este caso así se veía bueno él puso la diferencia que puso 5 palets y 2 cosa que tenga una bajada por gravedad y bueno y los resultados de la perspectiva del productor que fue fácil práctico consumido el campo natural y la apariencia de las vacas era de mayor energía y ánimo mejora el aspecto de las heces y el estado corporal de las madres eso fue perspectiva del productor bueno en caso 3 San Juan Chico en la posta bueno esto también fue suplementación proteica de las vacas en invierno para mantener la condición fíjense el objetivo del productor mantener el tipo de melaza bueno él hizo en dos etapas en primera instancia empezó con la melaza del 27% de proteína con 80% de urea digamos de nitrógeno no proteico y 20% de EPB de verdadera a modo de acostumbramiento para no iniciar con tanta digamos urea en la preparación luego mandamos a IACA le dijimos al productor si lo quería enviar lo enviamos y cumplía la la composición del marbete que es colorado que acá eso teníamos ganas de saber y una segunda etapa donde ahí va por menor proteína verdadera y ahí sí se ajusta nuevamente a las otras acá encontramos una alternativa diferente bueno estaba consumiendo corraje de baja calidad en este caso fíjense agropiro diferido de un bajo de un bajo bueno fíjense el mismo caso utilizó el vin y el amedor casero que hizo este productor también fíjense le habíamos pasado en otra charla en los inventos comidones tipo de combustible o de aceite y fíjense cómo él se le ingenió para hacer el amedor bueno los resultados en la mejora de la condición corporal de la vaca en un mes se ven los resultados ya está marcando que en un mes se ven los resultados otro dato más y se puede sostener una carga importante de vaca sobre el forraje de baja calidad de baja calidad en invierno el otro caso acá aparece suplementación de terneros detectados para recría más o menos 150 kilos en este caso fíjense que cambia el tipo de melaza estamos hablando de una melaza con una proteína del 17% pero 100% proteína verdadera no hay urea el forraje administrado con el campo natural bueno acá se puede ver están los animales consumiendo los terneros también con un sistema de pales y vin y el amedor comercial y la dosis fueron 500 centímetros cúbicos por día les digo esto sacando entre la empresa que les vendía el producto los vines que llenó y los animales y el tiempo íbamos sacando más o menos lo que consumimos bueno ahí está el productor bueno y ello lo que contaba el productor es que los animales demuestran la necesidad proteica frente al consumo de pasto seco bueno este año el productor desarrolló también un lamedor casero ya va a poder alcanzar lamedor en el campo lo va distribuyendo según las categorías así que es interesante no solo la incorporación de la herramienta sino que el productor genera lamedores caseros el otro ejemplo también fue de vacas en este caso el productor no eligió el de 40% eligió el de 27% pero con un poco más de proteína abradera que esto según la empresa que vende el producto este concretamente producto nos comentaba que eso lo van decidiendo según la proporción de pasto verde que haya en el campo sea en más o menos pasto verde en este caso la dosis son 250 centímetros cúbicos por vaca por día y en este caso ¿por qué? ustedes dirán porque en realidad el tope de dosis es alrededor de un litro pero el productor para no gastar viendo la condición de la vaca le iba abriendo la canilla del dispenser para que consuman lo que ellos pretendían lo que estamos viendo 250 o 500 o según el poder financiero de cada uno la administración es igual que las anteriores este es el lamedor comercial el color naranja con el vino este es el porraje suministrado que es un agropiro y desde la perspectiva del productor él dijo que en un mes las vacas recuperaron su condición corporal pasando de 2 a 3 disminuye el consumo de forma automática cuando aparece ese forraje verde eso es otra conclusión otro de los casos también fue mantener la vaca de cría esto fue en Don Lotario Las Oscuras un productor que viene mucho a la agencia de Dorrego en este caso él utiliza otro fíjense otro caso que él utilizó uno que compró en Dorrego él compró uno del 12% de proteína y entonces le agregó 8 kilos de urea por 1000 litros de producto previamente diluido en 60 litros de agua o sea es otra alternativa que este productor incorporó para las vacas de cría la dosis fueron 500 centímetros cúbicos por día y el forraje por rollo de rastrojo de cebada y de moro el suministro fue bueno con un tanque que él modificó fíjense con una paleta que remueve y una tapa de madera muy interesante bueno habíamos dado en otra charla este de los inventos con los productores bueno y el productor dice que aumentó en forma indirecta la superficie del campo porque permite permitiendo el tiempo adecuado de implantación de los brotes de verdeos aprovechando los lotes de agricultura para en forma indirecta digamos ampliando la superficie porque bueno tiene campos un poco mejores que los muertos y tiene que hacer una ganadería eficiente el caso número 7 es el campito es una productora de Juan que también viene mucho en la agencia bueno ella dice que empezó a suplementar las vacas para evitar la caída al parir en la cooperativa de Juan ella consiguió 2% de nitrógeno pero se multiplica por 0.25 6.25 para pasarlo a proteína entonces es la preparación a la melaza sin agregado de proteína con 12% que viene naturalmente con la melaza esto todo por marbete comercial la dosis que ella mencionaba según lo que dio eran 500 centímetros cúbicos en forma diaria de marzo a octubre y bueno y administró paja vizcachera lo hizo así en bateas como ven en la foto y lo que ella comentaba que evitó la caída de las madres al parir está muy contenta con esta preparación pero recuerden que esta no está aditivada con proteína o sea tiene la proteína que viene natural de esta marca que es alrededor del 12% bueno después en este caso fue en Don Vicente en Cabildo este también es un caso muy interesante porque él quería aumentar el consumo de forraje con alto contenido de fibra en maquillonas el tipo de melaza que usó fue el de la vaca en este caso porque lleva maquillonas grandes y suministró sobre rollos de agropiro 20 litros de melaza en 300 kilos de rollo diluido previamente en 60 litros de agua y fíjense el productor se tomó el tiempo de escribir lo que le sucedió y él él mencionaba con melaza y sin melaza el rollo de agropiro cambió el consumo en volumen tenemos con melaza 30 kilos de rollo agropiro consumido mientras que sin melaza 1 kilo o sea con la melaza aumentó el consumo voluntario como decía la biografía no así con el balanceado que había separado unas maquillonas solamente con balanceado y melaza el balanceado disminuyó en el consumo evidentemente tenían los nutrientes muchos nutrientes en la melaza eso fue textual lo que dijo el productor y tenían una ganancia de peso entre 1 kilo y 1 kilo por día esto medido en 80 otro de los casos interesantes que pudimos monitorear era el establecimiento de las horquetas en la costa este productor las vacas se le caían no había forma que tomen magnesio ni aditivarle magnesio en la bebida no le encontraba la vuelta por lo que decidió darle una formulación de melaza enriquecida con magnesio y después sí en la segunda etapa ya pasa a la famosa formulación para vaca del 41% y bueno lo hace con el amedor comercial también y la dosis fueron en la primera etapa 600 cm3 y ya en la segunda etapa 370 el forraje consumido con conjunto fue en el campo natural que dijo el productor que se detuvo la mortandad y se observa el cambio luego de los 20 días no fue necesario volver a suplementar de forma líquida para magnesio con el último de los casos que relevamos fue en los charitos en la hormiga el objetivo fue mejorar la condición de las vacas evitando la caída de las mismas el tipo de melaza fue del 41% para vacas el que venimos hablando la administración fue con un dosificador de elaboración propia que fue cebalde con una pelota de base corrugada la dosis fueron 200 cm3 por día por lo que podemos charlar y fue el campo natural con presencia de regrán bueno acá está Trujillo en la reunión pero bueno él dijo que fue muy bueno práctico y no hubo caída de vacas eso es lo que él pudo observar bueno nosotros haciendo el balance de una vaca en el último tercio de la gestación con el programa de Aníbal Grandes Mayer pudimos ver que si nosotros colocamos los requerimientos de la vaca y los alimentos consumidos pensando alrededor de 9-10 kilos de pasturas perennes diferidas con muy mala calidad con 4 de proteína y 40 de digestibilidad podemos observar que si la vaca consumiría 500 cm3 de esa formulación que mencionábamos del 40% de proteína encontramos un balance bastante interesante que puede explicar por qué los productores encontraron un beneficio en todos en todos los casos en promedio 500 cm3 de esta de esta melaza digamos entonces las conclusiones de los relevamientos que sacamos nosotros como extensionistas es esto que es una herramienta interesante que hay que seguir estudiando en la región ¿no? el rango de proteína es muy amplio es de 12 a 41% hay que ver muy bien a qué categoría le doy qué proteína tiene qué tipo de proteína tiene si es proteica o no proteica y asesorarse bien con profesionales en la temática más que nada si pueden ser nutricionistas que tenemos en la experimental o si no la gente que lo vende si tiene nutricionistas la dosis de consumo varió de 200 a 900 centímetros cúbicos se suplementaron varias categorías bueno las proteínas ya la dije y los resultados observados por la utilización de la melaza fue el mantenimiento o mejora más que nada de las vacas el ánimo y la apariencia de la fe y bueno para terminar lo que hicimos este año fue hacer dos experiencias de extensión digamos en campo de productores sobre vacas y sobre novillos en el primer caso hicimos este ensayito sobre vacas donde el productor quería hacerlo separó 10 vacas a verlinangus para testigo y el resto del rodeo en la empresa en este caso Abrogar nos dio el producto Nutrilix concretamente que es 20-50 que es este 41% de proteína con 90 de base no proteica y 10 de proteica y se lo puso un pasto llorón con paja a razón de un kilo por día de velar este era el campo un poco de esto y un poco de esto como manchones de uno y el otro esta es la forma de administración con el lamedor comercial esta es la apariencia de las vacas cuando pasó el ensayo bueno ahí están lamiendo creo que todos ya vieron cómo funciona esto bueno entonces lo que hicimos fue para no pesar porque estaban preñadas en el tercio medio fin de gestación hicimos condición corporal el momento inicial y el momento final esto es el tratamiento son las vacas con Nutrilix en el momento inicial y al momento final y esto es las testigos al momento inicial que son las mismas y al final del testigo sin Nutrilix bueno estas son las bostas sin Nutrilix un poco más clara y con Nutrilix más oscura por supuesto con la incorporación de productos en este momento estamos analizando todos estos materiales esto es como un ensayo preliminar que estamos mostrando bueno concretamente los resultados son que el testigo sin Nutrilix bajó un punto de condición corporal y el tratamiento con Nutrilix se mantuvo en la condición corporal eso significa que lo que hicimos fue corroborar todos los casos relevados en campo de productor que ellos habían apreciado pero tenemos un dato real de algo medido nosotros en este caso bueno y consumiendo un litro por día mantuvieron la condición corporal esto es lo que está medido por nosotros y la última esto es un productor en Buratovich que me dijo justo que estaba haciendo que quería hacer un ensayo bueno entonces aprovechamos la volteada porque lo quería hacer y lo que hizo fue tenía 20 novillitos en donde 10 de ellos le dio silo picado un grano de maíz una razón de 6 kilos 3.85 de grano de maíz y se suplementó con un kilo por día de formulación de Nutrilik RP que RP es el 36% de proteína donde tenemos 40 de nitrógeno no proteico y 60 de verdadero fíjense no es el de la vaca bueno este es el ensayo bueno acá buscaba el silo después tenía el maíz colocaba el maíz tenía un mixer mezclaba todo pesábamos y acá donde ven este hilito que viene acá va tirando la melaza mientras mezcla el silo el maíz y la melaza cayendo acá todo en proporciones medidas porque era muy meticuloso el producto bueno acá ya había traído el videíto pero bueno este va bajando acá y tirando es muy interesante nosotros no lo hacemos mucho pero en distintas zonas de riego pero bueno por ahí nos da algunas ideas para la zona nuestra de ahí salía el Nutrelix con una bombita lo subía y lo tiraba arriba del mismo bueno acá están los novillos consumiendo acá pesamos con una balanza portátil estas se pueden conseguir fácil salida de la camioneta y bueno los resultados finales son sorprendentes la verdad que el testigo fueron tres pesadas el testigo fue de 700 gramos por día mientras que el tratamiento fue 1.3 kilos por día y bueno y el consumo general el lote sin Nutrelix consumió 15 kilos de maíz masilaje y con Nutrelix 18 de maíz masilaje más 1.3 kilos de Nutrelix bueno y acá están los lotes finalizados como terminaron los animales con el Nutrelix y acá están a la derecha sin Nutrelix bueno esto se supone que tenemos que seguir monitoreando y relevando estas experiencias tipo de extensión porque son más de la mano del productor pero nos pareció interesante para complementar un año de ese equipo ¿Estás listo? Gracias Andrea muy este era un poco compartir todas estas experiencias estos datos que son de ustedes mismos de los campos acá de la zona y bueno quedábamos también a disposición a ver había una pregunta también las preguntas que surjan ahora tomamos acá una pregunta que hubo en el chat esta pregunta Andrea realiza Nazareno que dice ¿Qué limitantes puede hacer que las vacas prueben el Nutrelix pero no lo consuman en cantidad en campo salino con agropil en una situación de un campo donde hay mucha salinidad hay agropilos en los desalinos claro justamente ahora si querés Nazareno ampliarnos si Nazareno nosotros por lo que estuvimos charlando y monitoreando hasta ahora veímos que el tema de la sal ya sabemos ya sabemos que es un limitador de consumo general de la hacienda en todos los sentidos ya sea Carlos había hecho un ensayo en su momento de limitación con diferentes porcentajes de sal con maíz creo y la melaza tiene sal por eso se corta al litro y no hay problema con la urea entonces yo entiendo de que si estás aún con agua de muy mala calidad salina o bajo salina donde por ahí hay más de eso quizás se corte antes habría que ver un gral muy finito muy de nutricionista pero yo creo que sí quizás viene por el lado del agua que debe saturarse antes por la calidad del agua bueno Corina también está más en ese tema de la saturación por calidad de agua salina también acá Nazareno pone dice que bueno que está haciendo unas nuevas pruebas con el 1040 y que bueno que está midiendo y nos irá avisando que pase este no sé si hay alguna otra pregunta o impresión que quieran comentar experiencia mira Carlos puedo hacer una acotación sucedió con Gentili me hizo hacer un análisis de agua antes de probar con el Nutri-Li porque influye mucho en la cantidad de sales que tiene el agua en el consumo y posiblemente era viste que de los pocos datos que he podido recopilar y eso el más bajo de todo de consumo lo tuve yo está bien no le daba a que tomaran todo lo que quisieran o sea lo iba reponiendo trataba de que tuviera siempre en los baldes el Nutri-Li pero posiblemente sea la salinidad del agua limitante el consumo y en cuanto a la proteína algo de eso noté ni bien llovió empezó a reverdecer el campo este año sucedió que se suspendió el consumo o sea han retomado a medias pero ahora tengo el cagazo porque donde se termina el verde ese no me queda nada en el campo supuestamente irán a consumir de vuelta otra vez el Nutri-Li pero como que bajó el consumo un montón se ve que se están satisfaciendo con el verdín como proteína y algo de paja les queda todavía para misturar espectacular el aporte esto porque si eso también lo habíamos visto en uno de los casos eso que no es que uno despilpare el producto sino que el animal se autorregula según el forraje que tenga a disposición está bueno Carlitos ahí tenés una pregunta que dice cuáles eran los escenarios alternativos que se plantearon para evaluar el costo de oportunidad ah bien a ver ah no la vi esa se me debe haber cortado en el momento que me la lees de nuevo que no la veo sí me la lees de nuevo que no la puedo cuáles eran los escenarios alternativos que se plantearon para evaluar el costo de oportunidad de hacer de hacer otras cosas no sea el campo será claro los escenarios alternativos ah claro claro normalmente en un campo en un establecimiento rural los capitales que el productor inmoviliza tienen distintas naturalezas distintas características por un lado inmoviliza tierra por otro lado inmoviliza construcciones por otro lado inmoviliza maquinarias por otro lado inmoviliza dinero porque el dinero que usa para por ejemplo comprar la semilla comprar el gasoil este bueno este lo recupera cuando hace la venta de los animales pero hay un periodo de tiempo que está inmovilizado entonces según la cantidad lo que se evalúa siempre según la cantidad y los distintos tipos de capitales y sus alternativas de inversión distintas este nos van dando como una canasta como si fuera de ese costo de oportunidades y interés no es lo mismo inmovilizar dinero líquido como el que usa para la paga de combustible y eso tiene una tasa de interés que normalmente se toma en el caso de los productores que suelen ser más conservadores como referencia a la tasa de interés bancaria de un plazo fijo en el caso de lo que son capitales más inmóviles como la tierra se toma la alternativa del rendimiento de un alquiler de un inmueble entonces eso es todo un cálculo complejo que permite ir viendo más o menos en promedio esa rentabilidad según el tipo de inmovilización lo más importante que sí es bueno saber que el capital más importante que se moviliza en un establecimiento siempre es la tierra porque es el que más peso tiene y más con el valor que tiene la tierra hoy pero que bueno lo bueno de ese capital es un capital que a diferencia de los otros por lo general no pierde este valor en el tiempo entonces tiene un plus que en otras actividades económicas no se tiene acá hay otra pregunta de Pablo Andrea que dice buen día ¿tienen comparación de costos de la melaza versus el suplemento sólido para pasto seco? Jero vos manejamas los números esos de los balanceados por ejemplo se podría hacer dos o tres kilos de balanceado versus la melaza ¿no? si no hicimos literalmente la melaza versus el suplemento para pasto seco no sé si te referís vos a las piedras Pablo pero si lo que hemos hecho en todas estas recorridas con los chicos es comparativamente el uso de alimento balanceado el uso de grano y algún tipo de suplemento proteico y realmente están muy parejos quizá casi si nosotros le agregáramos la operatividad que es algo que comentó Andrea y bueno nada quedó reflejado en ese relevamiento es nada ahí es como que vuelca la comparación hacia muy favorable hacia este tipo de suplementación líquida ya que es muy sencillo lleva mucho menos tiempo menos mano de obra menos consumo de combustible y posiblemente si hiciéramos el análisis muy muy fino tendría bastante diferencia de precio pero puntualmente si es con las piedras a lo que te referís no lo hemos evaluado pero bueno es una buena idea y se puede hacer ese número directamente claro no lo que veíamos que con el tema de la yo creo que lo que preguntó lo que contestaste pero si fuese lo de la piedra habíamos sacado una cuenta de la piedra que consumían los animales bien preciso y suponiendo que necesitaban 500 gramos por día de proteína con la piedra y las piedras enriquecidas con urea estaban consumiendo 30 a toda furia o sea por eso la vaca por lo que veíamos en los casos no la consumía porque no le no cubría imagínense de 530 gramos las preguntas hay que se sienta más cómodo preguntando sin chat que lo quiera preguntar por supuesto no tienen que hacerlo en chat si quieren sí pero si quieren hacerlo así los vemos a nosotros nos gusta escucharlos quizá para complementar eso que vos decías en el caso de la comparativa de costos por lo general no lo hacemos porque como bien dice Andrea tanto las piedras magnesiadas como las piedras para pasto seco no alcanzan a suplementar los datos mínimos entonces uno ve que el animal come más mejora el consumo más pero la realidad es que no no tienen punto de comparación con el resto de los suplementos por eso a veces como bien dice Andrea no llegamos a la comparativa porque sabemos de por sí que no van a cumplir con el requerimiento mínimo acá dice en lo que es la comparación con costos de escenario sabía que ver siempre a qué costo se realiza la variante con alquiler de campo sabiendo que hay pocos campos en alquiler y que han aumentado mucho en la zona y ni hablar si tenés que poner una persona para que cuide en el escenario ese alquiler se había contemplado el pago de 7 kilos de índice de novillo por cabeza por animal por mes entonces era para cuatro meses o sea que eran 7 por 4 los kilos que se pagaban por animal y se contemplaba llevar a un campo o sea con el costo del flete y el camión jaula de llevar eran dos camiones jaulas eran más o menos 60 cabezas y bueno y se había puesto la recorrida se había computado la recorrida de cada 15 días del encargado del campo pero sí tal cual es la alternativa más azarosa más fortuita que no es la alternativa segura por eso en las conclusiones del trabajo porque ese costo puede variar según los kilómetros según la cantidad de animales la alternativa que salía como la más segura era la de tener rollos propios esa era la alternativa mejor de menor impacto negativo en daño de sequía pero si tenían la reflexión era si tenían la posibilidad de conseguir un campo cerca con esas posibilidades y no dejar de analizarlo porque podía llegar a ser que el costo fuera más barato que utilizar este rollo propio obvio eso es esta es una situación promedio pero como que es importante también analizarlo en el momento de sequía porque incluso en nuestra región que estamos en zona semiárea tenemos el sistema montañoso de Tandilia que genera ambientes muy distintos y a veces estamos a 100 kilómetros o de la zona de riego donde se puede llegar a conseguir un campo es una región donde en 100 150 kilómetros varía mucho el clima entonces no hay que descartar analizar esa alternativa en sequía esta era la conclusión y bueno no sé si alguien quiere decir algo más si no hacemos una breve conclusión Fernando que está malteando Héctor que se anime como para Fernando estuvo muy atento por lo menos se lo vio en la charla qué opinión qué opinión qué le pareció la charla no se escucha tenés que sacar el ahora 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 sí ahora sí no yo quería preguntar a de Leo a Jerónimo a ver si en lo que es índice verde han trabajado en monte para tratar de ver o seguir el recurso ferrajero en la parte de monte hemos hecho algunas incursiones no tenemos mucho nosotros acá lo que denominás monte por ahí monte alto más centrado hay algunas transiciones monte alto así acá hemos tenido algunas incursiones pero lo que siempre decimos después lo tenés que constatar en campo la imagen te sirve y te da un panorama de lo que es la fluctuación del año vos podés ver un año hacia atrás cómo estás entender algunas cosas pero siempre tenés que estar si pero si vos tenés un lote de monte y viendo el índice verde después recorriendo el lote podés tener una idea general de cómo va evolucionando la cantidad de materia seca o materia verde no es cierto si si totalmente por eso es interesante la herramienta y tienen para probar y hay un montón de aplicaciones y herramientas la que quiera nosotros utilizamos esa porque bueno por ahí nos quedó más cómodo y es la que por ahí nos sentimos más más fiables pero como vos decís si es una herramienta para para testear y te da un panorama bastante certero de cómo es la continuidad de crecimiento que vos tenés en un lote problema en el campo o en algún en algún sector diferenciado que puede tener la piedra más cerca o puede tener algún bajo te puedes imaginar que en el monte es mucho más difícil de recorrer y tener un panorama general del lote no es cierto que en el campo limpio entonces por eso preguntaba a ver si uno se puede valer de esas alternativas para tener una idea más acabada del recurso forrajero que tenés sí lamentablemente todavía no está la herramienta o no se ha desarrollado del todo la herramienta que vos puedas ver satelitalmente cuál es la producción literal que tenés pero si es una herramienta para probar y te aporta un grano más de arena a esto que vos decís en una situación más compleja de recorrida son todas herramientas válidas bueno Jero ¿me escuchás? te escucho Nacerio ¿cómo estás? todo bien Jero yo probé varias de esas aplicaciones ¿qué retraso de las imágenes hay? las gratuitas porque después hay muchas que te dicen si los querés ver para el momento hay que pagar por suerte nosotros hemos probado todas las gratuitas esa es parte de la idea de este equipo después cada uno tiene la potestad de poder probar lo que quiera y en la Buster Agro esa que es buena los índices verdes ¿hasta cuánto antes podés ver? porque no es hasta el momento siempre tiene 3-4 meses de retraso claro en realidad vos tenés el satélite pasa entre 5 y 15 días de acuerdo al satélite que toma por ahí hay que hablarlo más con un geógrafo alguien que esté más en el tema yo te digo desde lo que se ve en la aplicación a veces tenés 5 y a veces tenés 15 a veces no tenés imagen porque no sé ese día estaba anulado o no pudo captar el satélite y no está pero normalmente tenés 15 días sería el menor retraso si vos tomás hoy la imagen a ver si vos tomás mañana y pasó hoy el satélite la vas a ver de hoy pero si no es 15 días o sea te da un visual ¿y cuál está más actualizado? ¿hay alguna que se actualice más rápido o el Google Earth común o cuál diríamos que es más actualizado en la frente? nosotros con esta ha ido bien hemos probado otras no recuerdo ahora los números hay una que se llama Pasture Map que también te da otras alternativas y posiblemente gente esto avanza astronómicamente todos los días hay cosas nuevas entonces hay que seguir probando eso le digo nosotros por ahí nos queda más cómodo esta que ya la probamos y la conocemos pero seguramente la del INTA que decías vos esa ya está disponible o todavía no la alargaron no esa la mostramos hoy como se está testeando tiene algunas cosas muy buenas está interesante para poder resolver sobre todo eso maneja gamas de colores entonces a veces tiende a tomar algún color y el resultado no es tan exacto de todas maneras no es una aplicación totalmente exacta es una aplicación para trabajar a nivel de campo pero seguramente cuando esté ya lo vamos a comunicar y seguro está en app store para poder bajarla y poder disfrutar está bueno y yo le sumo un dato yo uso el field area mensur que también es parecido y te puedes medir distancia y hectáreas viste ese está bueno y al hombre que decía el tema del monte yo hice el llorón yo lo logré sabiendo la imagen satelital del monte vos ves donde está los bloques que se dicen de chanear o piquillín o sea donde hay monte por bloque y donde hay bajos que vos decís bueno esto lo puedo usar y lo vas inclusive yo lo uso para lotear les muestro a los muchachos para tirar líneas de eléctrico o sea lo que te ayuda a ver el panorama de arriba es que vos tenés un campo una vista muy distinta a lo que es en el llano es algo bueno de todo esto sobre el Boster Agro que yo ya lo venía usando hace tiempo hay una versión paga que pagás un dólar por hectárea y lo tenés diario y no tenés y no tenés el tema del efecto de nubes o sea todos los días tenés el índice verde ahora es como que viene más retrasado con 5 7 días de retraso antes venía más cada 3 días lo tenías y a mí me ha pasado de estando en Chascomús decirle al empleado del campo que cambie la vaca de potrero de parcela porque ya veía la parcela como la venía comiendo el día que me la tiró son pocas veces que ves el del otro día y decirle cambiá la vaca de parcela me dice ¿cómo sabés? era por el Boster Agro que lo venía mirando y ves como viene comiendo cada parcela pero hay una versión paga que es un dólar por hectárea que vos lo tenés todos los días y no tenés efecto de nubes que viste cuando se ve blanco sí funciona muy bien es genial es genial así que Tito te preguntaba estaba más de 400 kilómetros vos como sabés y claro todo lo que permite esta herramienta me gusta agarré la imagen del día anterior veía que esa parcela estaba estaba casi roja ¿me entendés? cambiala está buenísimo pero bueno como decía Jero es algo complementario porque hay gente que quiere reemplazar esto por algo nosotros lo vemos como una herramienta complementaria a el campo nosotros vamos al campo hacemos un monitoreo y le devolvemos hacemos la devolución al productor con su mapa su primer mapa digital digamos y le aportamos la herramienta esta que mencionaba Jerónimo pero siempre de forma complementaria vos porque conocés bien el campo vas y venís y después no es que viste gente que quiere tener el campo y no ir al campo con estas herramientas no no hay que ir o sea pero bueno sirve sirve como complemento sirve para por ahí decir bueno que voy a ver también a ver che acá tengo más índice verde vamos a ver esto vas más a lo puntual ¿no? claro o como decía Fernando que tiene el campo de monte es buenísimo porque son tan grandes de los campos tenemos como decía Jero pocos lugares de monte pero vos tenés una idea desde la tierra esto te va a dar un mapa de colores donde va a ser rojo donde no hay no hay vegetación y se va aclarando hacia amarillo y verde cuanto más vegetación hay entonces también te permite este hacer como decía Nazareno parcelas o definir los destetes y sabés que durante nosotros habíamos hecho hasta dos o tres años de todos los meses una imagen y haces eso que es un trabajero una foto anual entonces vos sabés que mira en tres años con diferente lluvia se puso rojo siempre en estos meses entonces hago destete antes de eso ¿no? si si ves campo natural lo ves siempre rojo poca vez lo veo verde no el campo natural nos pasó en campos que estoy recordando que venimos haciendo ahora campos que son casi todo campo natural y les da rojo todo el año salvo más o menos diciembre no noviembre el único año que da amarillito verde y bueno y eso lo ponemos en el informe mirá tenés un campo de alto riesgo porque todo el año tenés un medio rojizo ¿viste? si totalmente son ayudas al hecho de la toma de decisión en lo que hablábamos hoy a veces se complica un poco cuando uno maneja diferido porque bueno el diferido lo va a ver rojo de por sí y sabe que tiene algo de volumen de forraje pero como les decía hoy todos los días sale algo nuevo así que yo los invito a que sigan probando el tema que planteaba yo es que en la parte limpia no tenés problema el asunto es cuando tenés cobertura de monte a ver si por eso te preguntaba si tenían experiencia si podían haber visto algo con respecto a forraje con índice verde en monte monte alto te marca algunas situaciones verde lo poco que hemos visto de monte te lo marca después hay que discriminar cuánto de eso por eso te decía que es necesario también conocer el campo cuánto de eso puede llegar a ser de la canopia o cuánto es realmente el crecimiento expectativo de forraje es una ayuda más hay otras Castelar tiene Inta de hecho tiene ahora liberó hace un poco tiempo atrás que se puede trabajar online directamente la compu la bolsa de cereales generó algo que se llama agro infinito que también tiene no mide solamente un índice verde tiene varios índices de forrojo es posible que eso te ayude en tu consulta de la parte de monte tenga mejor disposición porque toma más imágenes de satélites diferentes por eso es Diver esto avanza muy muy rápido y la verdad que tenerlo positivamente en el teléfono que hoy es fundamental te permite mejorar como decía Tito te permite mejorar de alguna manera la operatividad siempre apuntamos a esa situación bien bien bueno muchas gracias a todos estamos en hora no sé si alguien más quería comentar algo lo vemos a Luis también cualquier cosa no sé si alguien más quiere comentar algo si no ya estaríamos concluyendo esperamos que la próxima vez sean reuniones como nos gusta a nosotros con la gente pero bueno por lo menos estas serán las últimas así cuando quieran tal cual tal cual tal cual bueno todas estas herramientas van mejorando y realmente en un año o dos hemos visto cómo avanzan de forma impresionante y bueno se van tratando de incorporar y que nos den alguna ayuda más en el manejo clásico tradicional de los campos así que como decía Andrea Jerónimo son no para cambiar o suplir lo que veníamos haciendo sino para tratar de darle un apoyo más así que bueno quedamos a disposición cualquier cosa a nuestros contactos en Intabor de Nave o cualquiera de nuestras agencias para lo que precisen muchas gracias por todo un abrazo gracias gracias hasta luego gracias saludos gracias